Tengo que hacer de todo aquí, un poquito de todo, entonces vamos a ver, yo creo que ya estamos en vivo, sí, ya estamos en vivo, y ahorita, ya súper fácil, vamos a poder hacer que, vamos a conectarnos, lo voy a conectar rapidísimo, que es lo que estoy haciendo todas las noches, para que más gente tenga acceso a esta información, sobre todo porque me parece que estamos teniendo información muy valiosa y muy buena, que la gente debe de beneficiarse de ella. Entonces, dame un segundito porque no sé por qué se me trabó aquí, y ahorita empezamos, ya estamos, ya se empezó a conectar la gente, me encanta, lo voy a compartir aquí rapidísimo, muy buenas noches a todos, denme chance un segundito nada más, porque quiero ponerlo en unas páginas que son importantes, porque como les digo todas las noches, mientras más gente pueda tener acceso a este contenido, y sobre todo lo que estamos hablando hoy en la noche, que es muy importante por el momento en el que estamos viviendo, pues más padre, así que todos ustedes amigos que ya se están conectando, ayúdenme y también háganle compartir, por un momentito, ayúdenme a compartirlo, con sus amistades, hagan una de estas fiestas de, de, para seguir compartiendo con la gente y demás, para que todos nos beneficiemos de esta charla, porque fíjense que mi invitada de hoy, es una chica que me encanta, porque es súper activa, es una gran, pero gran coach, además de que es coach, sabe muchísimo acerca de la inteligencia emocional, tiene unos videos padrísimos en su cuenta de Instagram, que ya les vamos a platicar de ellos más adelante, pero siempre motivando a la gente, siempre con ganas de compartir, sobre todo, con muchas ganas, de hacernos sentir, que todo este caos, y toda esta situación tan difícil que estamos viviendo, tiene un propósito, que va más allá, de lo que podemos percibir, con los cinco sentidos, en este momento. Ella es Mari José, de cariño Majo Uribe, Majo, bienvenida, me encanta que estés con nosotros, te lo agradezco muchísimo, porque creo que vamos a tener una platica muy interesante. Muchas gracias, mucho que nada, por la entrevista, y bueno, qué mejor que tener una plática con una mujer tan admirable como tú, y un ejemplo a seguir. Ay, muchas gracias. Te agradezco mucho la presentación, y sí, así es, me he estado moviendo para ayudar a la gente, y para ver el punto bueno, desde todo lo malo que estamos viviendo, ya estamos desesperados todos, no nada más ustedes, todos. Todos. Y la verdad es que me encanta hablar de este tema, me encanta estar ayudando a la gente, y acercarme cada vez más a ustedes, para que vean desde otro foco, y desde otro punto de vista esta situación, como lo he estado viendo y pensando yo. Oye, Majo, dinos un poquito, qué es exactamente la inteligencia emocional. Es la capacidad que tenemos todos de conectar nuestras emociones a nivel cerebral con lo que sentimos. Es decir, yo tengo una emoción y la siento, porque el cuerpo inmediatamente tiene una respuesta ante la emoción que estamos sintiendo, pero es la forma en la que nosotros canalizamos, o más o menos digerimos y gestionamos esta emoción a nivel cerebral, la racionalizamos, por así decirlo. Entonces, somos más capaces de adaptarnos a una situación manejando esa emoción y no dar una respuesta inmediata o impulsiva que al final de cuentas nos pueda perjudicar, porque no todas las emociones, como bien sabemos, pongámosle son malas o son buenas. Claro. Entonces, muchas veces reaccionamos por lo que sentimos y no estamos pensando en cómo estamos reaccionando, sino nos dejamos llevar. Entonces, es esta parte de conectar un poco el cerebro con el corazón. Y fíjate que me gusta lo que dices, porque yo personalmente soy mucho de integrar la medicina tradicional o alópata con la medicina alternativa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo sesiones de Reiki, antes de empezar con la sesión, mi terapeuta siempre me pregunta, a ver, ¿y qué sentiste? No sé, por ejemplo, digo, me peleé con fulanita de tal. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, pues estaba muy enojada, no sé qué. Cierra los ojos y dime, ¿en dónde sientes esa emoción? Y yo, al principio le decía, ¿cómo que no me siento esa emoción? Sí, cierra los ojos y dime, ¿en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo la emoción? Y entonces, aprendí, y llevo muchos años haciendo esto, aprendí a empezar a darme cuenta y a identificar que verdaderamente las emociones se sienten en diferentes partes del cuerpo y nos pueden afectar. Entonces, habiendo dicho esto, ahorita estamos viviendo emociones súper fuertes todos a nivel global. Porque de que, primero, el estrés, el miedo, la incertidumbre, la angustia, el no saber qué es lo que va a pasar, la duda, etcétera, 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 está aunado al quédate en casa. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos está pasando? No, yo, por ejemplo, al principio yo tenía la idea de, o sea, de querer ayudar a la gente y dije, ¿cómo lo puedo hacer para que la gente sepa que todos estamos viviendo lo mismo? Que se identifiquen, que vean, que detecten esta emoción y, como dices, estamos ante una incertidumbre, estamos principalmente en una situación de peligro. O sea, nuestro cerebro registra peligro por ser una epidemia, por ser una enfermedad. Esto genera miedo, genera estrés. Entonces, esto va generando en tu cuerpo muchos síntomas que a la vez no son fáciles de detectar, porque podemos estar irritables, sensibles, de malas, no poder descansar bien, que mucha gente, por ejemplo, los memes que dicen tanto de a las 3 de la mañana despierto. Y sí, hasta tienes un cambio en la alimentación. Entonces, nosotros nos estamos basando principalmente en el cerebro de una parte primitiva, que es la supervivencia y es hay peligro afuera. Y nosotros, una vez que estamos adentro, ¿qué es lo que interpretamos? Miedo. Y entonces, encima no puedes salir, no ves a tu gente, no ves la gente, por ejemplo, que tuvo alguna situación familiar del tema del COVID, que alguno estuvo internado, que cualquiera de estas cosas genera y aumenta este estrés o esta angustia y este miedo. Claro. Nosotros lo que tenemos que aprender es a canalizar primero esta emoción que estamos sintiendo, qué estamos pasando, qué es lo que nos angustia, qué es, y sobre todo, estar bien informados de lo que está pasando afuera, porque mucha información de la que recibimos es basura y simplemente nos están preocupando más. Y nuestro cerebro lo interpreta así porque nos quiere proteger. El cuerpo humano está hecho para la supervivencia. Y sabes que tocas un tema importante, precisamente, perdona, porque a veces nos estamos sobresaturando con información, la cual no todo es verídica, porque el hecho de que una persona tenga la facilidad de sentarse a escribir algo en el internet, en las redes sociales, en donde sea, no significa que eso es verídico o cierto. Entonces, muchas veces lo estamos leyendo, lo estamos absorbiendo, y entonces crea más confusión de la que ya tenemos dentro de nuestra situación. No, incluso muchas veces lo interpretamos a nuestra manera. Al nosotros estar tan vulnerables, irritables, sensibles, lo que sea, nosotros estamos en un punto de vulnerabilidad. Así lo quiero ver yo y así lo llamo, porque en una situación así somos más vulnerables que en cualquier otra. Claro. Entonces, nosotros la información que recibimos no la vamos a procesar como la podríamos procesar en algún momento sano, por llamarle así, o no en una alerta, y la interpretamos tal cual es, y buscamos más información, tratamos ahorita, tal vez si nos quedamos con la primera información que vemos, y no sabemos de dónde viene, no sabemos si es buena, si es mala, si es verídica, si es... Entonces, yo digo, mi primera recomendación, sin duda, para la paz mental de todos, es estar bien informados. Y ver de dónde es la fuente, de dónde viene esa información. Definitivamente, eso es fundamental. No, porque lo vi en internet, y, o sea, ¿en dónde de internet lo viste? Tiene una fuente creíble, estás hablando de noticias, es una fuente fidedigna, etcétera, etcétera. Entonces, ese consejo me parece maravilloso. Ahora, una vez que aprendemos a diseminar la noticia real de la noticia falsa o ficticia, ¿qué procede con nosotros? Lo siguiente que creo que es muy importante es detectar cómo estamos nosotros, en qué punto de la vida estamos, si estamos estresados, si estamos, pues, más sensibles, si estamos preocupados. También muchas veces están los casos, como te decía antes, de personas o familiares que están hospitalizados, que tienen COVID, y esto, evidentemente, altera la parte emocional de cualquier persona, porque es, vuelvo a lo mismo, la supervivencia de algún ser querido. Entonces, yo lo que recomiendo es la introspección, el saber cómo estamos nosotros, cómo estamos llevando esta información. Sabemos que es verídica, ya nos dijeron, puede salir tal día, las cosas están así, hay tantas muertes, hay preocuparte por ti. Ok, bajo estas medidas, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Y yo, ¿cómo puedo funcionar? Porque mucha gente, que, por ejemplo, me he estado en contacto con el tema de las empresas, he visto que mucha gente se ha aprovechado de esta situación para generar un muy buen home office, y al final ha dado muchos resultados y muchos beneficios a su empresa. Entonces, ha canalizado esta información de una manera buena, por así decirlo, y la forma funcional para él, para llevar a cabo su trabajo. Como otras personas también han logrado ver, por ejemplo, a la abuela, que hace mucho tiempo no la veían. Ok, ¿qué medidas tengo que tomar? ¿Qué me dice la información buena que yo leí para que yo pueda ver a esta persona? Entonces, yo creo que el siguiente paso, una buena información, sería el valorarte a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Y qué puedes hacer con esa información, ya sabiendo que es una información segura o confiable? Y manejarte a través de ella, sea para el negocio, sea para la familia, sea, evidentemente no vas a ir a casa de nadie ni a relacionarte. Pero creo que bajo las medidas puedes tal vez ir a ver a la abuelita que está sola, o puedes, o sea, ya interpretando una información mucho más estable y mucho más confiable. Sí, yo creo que dices una cosa, un punto importante, porque yo pienso que ahora que empiece a disminuir el color de los semáforos, en todo el mundo, porque en todos lados estamos con lo mismo. Si, por ejemplo, y voy a tocar un ejemplo que me parece que fue un ejemplo, que es un ejemplo muy dañino de algo que pasó en los Estados Unidos. Empiezan a darles permiso de salir a las personas, ¿ok? Y pasan todas estas marchas por el asesinato de esta persona, que no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Yo pienso personalmente, obviamente siento que fue horrible como lo mataron, pero eso es punto y aparte. Yo pienso que tanto estrés que tenía la gente de estar contenida y de tantos años de estar contenidos contra la brutalidad policíaca, contra la gente de raza negra, que de repente aprovecharon ese momento para esta explosión y al salir tantos miles y miles de personas, tantas ciudades, ¿qué está pasando ahorita? Estamos viendo que muchísimas de estas ciudades están teniendo una tasa de que vuelve otra vez el virus de una manera espeluznante, horrorosa. Entonces, sí creo que nosotros, perdón que me está entrando a mi calor, menopáusico, y no se vende deje mi abanico. Aquí está, una disculpa. Yo sí pienso que nosotros, en otros países, podemos tomar como base ese ejemplo y ahora que empiecen a dar los permisos de ir saliendo poco a poco, tenemos que ser conscientes y crear esa conciencia y responsabilidad hacia nosotros y hacia las demás personas, para no salir todos al mismo tiempo. Por ejemplo, si abren los restaurantes y van a dar, no sé, cinco personas pueden entrar, si tú eres la persona número seis, no gritarle a la señorita que te frena, no enojarte con los que están tratando de protegernos. O sea, creo que hay muchas cosas. Yo estaba aterrada esta mañana, pero aterrada, cuando vi en las noticias que ayer en la Ciudad de México se le echaron encima a un enfermero porque empezaron a correr el rumor de que él era de los que cuidaban a los pacientes de COVID, que ni siquiera era cierto. ¿Cómo es posible, Majo, que esté pasando algo así en nuestra sociedad hoy en día? Es que yo creo mucho que, vuelvo a lo mismo, el tema de tanta emoción junta, estar encerrado, estar en una situación de peligro, la parte del cerebro que no lo está interpretando tal cual es, sino una parte completamente primitiva, y aquí lo que pasa es que estamos enojados. Hay mucha gente, por ejemplo, el tema del alcoholismo, que estuvieron tocando y estuvieron diciendo que sí agredían a las personas en la familia, que sí. Entonces, yo entiendo que la gente está enojada, porque sí, te enoja estar encerrada, te desespera, te frustras, la gente que perdió el trabajo, que le bajaron el sueldo, que le bajaron el sueldo y ahora trabaja más. O sea, yo entiendo este tema, que la gente está enojada, ¿no? Pero al final no puedes desquitarlo con la primera persona que se te cruce, ni juzgar a alguien, porque al final todos estamos viviendo lo mismo. Entonces, a mí esto, por ejemplo, que pasó con el enfermero, lo vi en las noticias y cómo lo atacaban y cómo yo de verdad, o sea, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas para juzgar principalmente a una persona así y para atacarla? Totalmente indignante que hicieran eso contra un servidor, gracias a los cuales estas personas que están en el hospital, desafortunadamente con cualquier enfermedad, pueden estar en el hospital y ser atendidos. ¿Cómo es posible que haya personas que se vayan en contra de quienes están ayudando? Eso me parece patético, o sea, no cabe dentro de mi cabeza. Me cuesta mucho trabajo ver ese grado de, pues, es que no sé ni siquiera si es ignorancia o qué es. Yo creo que es esta falta de inteligencia emocional justo. Está enojado, me voy a descargar. Es como la gente que está en las redes sociales provocando, poniendo tontería y media, metiéndose en temas que ni siquiera le importan, que dices, a ver, si estás aburrido, busca con qué desaburrirte, ve la televisión, lee, haz yoga, meditación, sal a correr, o sea, no sé, lo que tú quieras. Pero no agregas a la demás gente, porque tal vez si los que estamos del otro lado estamos haciendo nuestro trabajo. Como es, por ejemplo, un caso que yo tuve, que subí un video y al final pura vulgaridad y cosas. ¿De qué tipo de video subiste? Ah, no, no, no. Mi video era completamente profesional de psicología para dar ayuda a la gente que no podía tener acceso a una terapia psicológica. Y para la otra gente que lo viera desde un punto de vista positivo. Y mis videos tocaban el tema del estrés, la angustia, la ansiedad, la autoestima, adaptación al cambio. Todo realmente lo que estamos viviendo para que sepan cómo manejarlo y llevarlo a un punto de vista positivo o favorable, o incluso unas personas que llegaran a identificarse conmigo, que también lo estoy viviendo y lo estoy hablando. Entonces, yo subía estos videos completamente profesional para que la gente de verdad, pues, tuviera acceso simplemente de forma gratuita y pudieran informarse. Y de la noche a la mañana empecé a recibir comentarios muy vulgares y desagradables que yo decía, no tienes por qué. O sea, al final yo no te estoy agrediendo, no me estoy metiendo contigo, no estoy atentando contra ti. Como por qué tu respuesta tiene que ser agresión. Porque al final de cuentas la vulgaridad es una humillación. Agresión. Y haya sido público, haya sido en privado, lo que sea, pues, mi fin no era ese. Y mi fin no era poner mi cara para que la gente lo tomara de esa forma. Si no, ayudar. Entonces, yo ahí empecé a ver el enojo de la gente y que de verdad estamos desesperados. Entonces, hoy que estaba viendo el video, por ejemplo, de este doctor que ayudaba y todo y que lo juzgaban, entiendo, entiendo ese enojo de la gente, ese despecho, y por supuesto que no tienen la capacidad de conectar lo que están sintiendo con razonarlo. Simplemente se están dejando llevar por su impulso, por sacar ese sentimiento que traen, sea negativo, sea positivo, sea cualquier cosa, lo están usando por descargarse ellos. Y me parece que a mí, desde mi punto de vista, sin juzgar y sin comentar, no son formas. Hay que, como te decía antes, hay que concentrarnos en nosotros mismos. Tenemos la información, tenemos los puntos que tenemos que seguir, tenemos ya, estamos viviendo una pandemia, que también es muy importante el tema de la aceptación. Lo estamos viviendo, tenemos que estar así, ok, ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿De qué forma puedo sacar lo mejor de mí ante una situación así? Y sin llevarte, o sea, por encima a nadie, ¿no? Claro, claro. Oye, Majo, ¿qué tanto miedo es el que una persona razonable debe de sentir en estos momentos? Porque el miedo, si bien en una situación normal de la vida, nos puede ayudar para prevenirnos de algo que nos vaya a pasar. Por ejemplo, si vas a cruzar la calle y no estás poniendo atención, y la gente ves al coche, el miedo te hace que te frenes. Entonces, en ese momento es un miedo bueno. Pero, ¿qué tanto miedo debemos de tener las personas en este momento? Y te lo pregunto porque ayer estaba hablando por teléfono con una señora que, bueno, antes venía a mi casa a darme mis masajitos y este, que me encantan, o sea, me encantan, y obviamente lleva cuatro meses sin venir para acá. Y estábamos hablando y me estaba diciendo, oiga, es que yo no sé si yo voy a volver a salir. Y le digo, ¿de qué estás hablando? Y me dice, cuando ya den permiso a mis hijas y yo hemos estado hablando, y yo creo que ya no vamos a salir. Le digo, no, no, espérate. O sea, ¿cómo cree? Y no es la primera persona que me hace ese comentario. Entonces, ¿qué tanto miedo es normal tener? ¿Y qué tanto miedo es malo o exagerado? ¿Y cómo lo canalizamos? Bueno, primero, el miedo normal es el que nuestro cerebro nos lo manda como sistema autónomo. Y que todos conocemos de, el sartén está caliente, tú pones la mano y por instinto lo quitas. Y es la forma de reaccionar del cerebro. Claro. La otra forma que es un poquito menos primitiva es cuando tú canalizas este miedo. Yo llego y te digo, tengo miedo a salir, pero hay una explicación de por qué tengo ese miedo, que es una enfermedad y una pandemia. Estoy viendo que gente se está muriendo, se están contagiando, no hay hospitales. Entonces, yo ya estoy prevenida y yo ya sé a qué tengo miedo. Entonces, el primer paso para todo miedo siempre es detectarlo, es saber a qué le tienes miedo. Muchas veces el miedo también nos da para fortalecernos. Hay miedos que tenemos que vencer para crecer, hay miedos que tenemos que vencer para seguir. Entonces, yo ahorita creo que un miedo razonable es el de seguir las medidas de prevención que nos están dando. Tener miedo, tener cuidado es válido, porque al final es una epidemia, volvemos a lo mismo. Y estamos viendo todos los casos y estamos viendo todo lo que contiene esta enfermedad. Entonces, yo creo que ya el miedo, por ejemplo, miedo a salir, que se llama agorafobia, es miedo a salir literalmente de tu casa a espacios abiertos. Ya cuando se convierte en una fobia, le podemos llamar un trastorno, porque ahí ya no depende de ti. Ya tienes tanto miedo que dejas de hacer cosas, dejas de ir a lugares, empiezas a soñar con esas cosas, con pesadillas. Entonces, ya se sale de este control, del miedo que tú puedes controlar. Tú ahorita puedes controlar el miedo a salir por contraer la enfermedad. ¿Y qué vas a hacer? Te pones el cubrebocas, la careta, los guantes, todo lo que se necesite para tú protegerte. Pero tú tienes consciente y razonado el miedo que estás teniendo. Entonces, yo creo que cuando se sale de control es cuando ya te invade tanto este miedo que ya dejas de saber a qué le tienes miedo. Ya no sabes si es al convivio con la gente, ya no sabes si es a los espacios abiertos, ya no sabes si es a la inseguridad. O sea, ya empiezas a relacionar muchos factores que tal vez ya ni siquiera tiene nada que ver y se descontrola este concepto de miedo que tú le habías dado a la situación. Entonces, yo creo que cuanto más controles tus miedos y los detectes, que es la principal forma en psicología que siempre se ha sabido para tratar los miedos, es detectar. Yo le tengo miedo a esto. Ok, si tú le tienes miedo a esto, la única forma que tienes de vencerlo es exponerte. Claro. Y vencerlo. Entonces, puede ser, tengo miedo a hablar en público, a lo que sea. Ok, me paro, hablo en público, ya vencí un miedo y gané algo. Claro. Pero cuando se convierte en una fobia, ya no sabes a qué le tienes miedo. Entonces, simplemente evitas. Y muchas veces, por ejemplo, el tema de las fobias, se trata, por ejemplo, la gente que le tiene mucho miedo a las arañas, a las serpientes, a todo esto, le hacen una técnica por exposición, que es exponte a la araña, exponte a la serpiente, hasta que tú canalices y sepas manejar ese miedo, que vuelvo a lo mismo. En un principio, nosotros tenemos el control de este miedo, pero cuando se vuelve ya una fobia, ya no hay control. Claro. Evidentemente, no estoy diciendo hay que exponernos al COVID para superarlo, ni mucho menos, pero simplemente detectar qué es lo que nos da miedo. Qué bueno que lo aclaras, ¿eh? Qué bueno que lo aclaras, además de todo. Fíjate que yo tengo uno de los libros que yo he publicado, se llama precisamente Aprendiendo a Vivir Sin Miedo. Y el punto más importante que yo toco en ese libro es precisamente que para poder liberar un miedo, lo que tenemos que hacer es afrontarlo una vez que lo has identificado. O sea, punto número uno, identificar a qué le tienes miedo, y punto número dos, afrontarlo, porque es la única manera de la cual vas a poder darte cuenta que ese miedo está más en tu cabeza que en la realidad. Exacto. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado en estos momentos, me parece, para no permitir que este miedo a el contacto con otras personas, a contraer el virus de la nada, no, no, o sea, el virus se sabe específicamente cómo se puede contraer. Claro. Es muy importante que todos tomemos conciencia de eso y nos protejamos adecuadamente, ¿ok? Dejar a un lado que si lo crearon, lo fabricaron, las teorías de lo que quieran, eso es lo de menos. La cuestión es que está. Entonces, no te pongas a perder el tiempo en esas teorías, sino que ponte a perder, a utilizar el tiempo de una manera provechosa, cuidándote a ti y cuidando a los demás. Exacto. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de cosas positivas que podemos aprender durante este tiempo. Bueno, principalmente las cosas que podemos hacer como positivos es el crecimiento personal que estamos teniendo. Al final de cuentas, desde que nos dijeron que iba a venir este virus, porque lo vimos primero desde Europa cómo se iba acercando a nosotros y vimos cómo estaban reaccionando ellos, nosotros fuimos capaces de adaptarnos a un cambio esporádico completamente, que fuera cosa de riesgo, que fuera lo que sea, llamémosle cambio. Nosotros inmediatamente agarramos nuestras cosas de la oficina, nos preparamos, fuimos al súper, hicimos las compras de supervivencia. O sea, al final de cuentas, nosotros sabían lo que venían, que muchas veces un cambio no avisa. Claro. Y nosotros hubo gente, por ejemplo, como te comentaba del home office, que lo logró y ahorita tiene un desempeño increíble y ha logrado resultados que no había logrado en mucho tiempo. Sí. Incluso nos adaptamos al tema de los horarios. Antes tú ibas a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche y tenías tu hora de comida y tenías tu lugar y tenías ahora, el celular puede sonar desde las 7 de la mañana y tienes que estar ahí. Después, adaptarnos. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo te voy a decir. Yo sigo tratando de mantener mi horario de trabajo y a mí si me llegan correos de trabajo, digamos, que de repente alguien me ha escrito a las 11 de la noche y yo tengo el teléfono apagado, ni siquiera lo veo, lo veo a la mañana siguiente. Porque creo que sí es importante aprender a respetar nuestros tiempos y poner límites en nuestros tiempos. Porque si toda la gente de la oficina o de la estación o de donde sea se cree con el derecho de que te pueden hablar de la que quieran porque no estás yendo a un horario de trabajo, si tú no pones los límites desde el inicio, pues te va a pasar de aquí hasta que cambies de trabajo. Y sin duda, pero ha habido gente que no lo ha logrado poner o su trabajo se lo exige, entonces tampoco tiene de otra y lo ha tenido que hacer así. Claro. También veo, por ejemplo, gente que hay la privilegiada y hay la que no, que trabajan en ciertas áreas de su casa y están todos juntos. Entonces, si uno tiene llamadas, si el otro tiene que escribir un contrato, si el otro tiene que, al final estamos implementando hasta valores, el respeto, la tolerancia, la paciencia. Entonces, estamos hablando de un campo enorme de lo que estamos aprendiendo de esta situación. Por otro lado, también estamos valorando más a la gente. Yo solía, por ejemplo, comer con mis amigas todos los viernes y hoy que no las veo y que no estoy con ellas todos los viernes, digo, ¿en qué momento? O todos los fines de semana que iba a visitar a mi abuela o a mi familia y digo, de verdad, ¿cuánta falta me hacen que en el momento que yo llegue con ellos los voy a valorar mucho más y van a ser mucho más para mí del valor que tal vez si yo les daba de van a estar ahí siempre? Entonces, hasta ese sentido le echo un abrazo. Yo sé que está muy comentado, pero es real. El ser humano le hace falta cariño, le hace falta contacto físico. Entonces, también veo el abrazo, un beso o el saludar ahora con el codo. Nadie nos vamos a acostumbrar a eso. Nosotros somos seres humanos y necesitamos afecto. Yo creo que a lo mejor nos vamos a acostumbrar por un tiempo mientras se nos pasa este miedo, pero una vez que se pase el miedo, vamos a volver al abrazo cotidiano, sobre todo los latinos, que no podemos estar sin eso. Nosotros somos personas muy efusivas, muy amorosas, muy cariñosas. Claro, entonces sí nos hace falta. Ahora, hace un momentito mencionaste algo importante porque también es una manera de procesar cierto duelo o cierta pérdida cuando un familiar entra al hospital. Ya déjate tú de si es de COVID o de no. Hoy por hoy está muy limitado el acceso a los hospitales para las personas que no tienen que estar hospitalizadas. Entonces, desde el momento en que la persona se va, sí te entra un miedo muy fuerte porque además del problema con el que se fue, que te dije, sin importar si es COVID o no, es una enfermedad porque las enfermedades se han seguido manifestando y se han seguido presentando con o sin COVID. Entonces, te entra como que más miedo y más angustia el estar sin esa comunicación y sin ese contacto. ¿Cómo lidiamos con eso? Pues principalmente yo creo que vivimos el duelo desde que la persona sabemos que va a ingresar, ¿no? Yo tuve un caso cercano que pasó eso y no se podía entrar a ver, no podía y yo les decía a mi familia, pero con un iPad, con un, o sea, tener algún tipo de contacto, no puedes dejar a la persona sola, encima está viviendo esto, o sea, entonces yo creo que la forma de lidiarlo va a sonar tal vez un poco frío, pues la aceptación, es no puedo hacer nada más y literalmente no podemos hacer nada más por más que queramos. Yo creo que es un proceso me parece de los más fuertes que puede vivir un ser humano porque no poderte despedir de alguien, no poder ver a alguien cuando está mal, encima si es un ser querido creo que es una situación que se sale de control y nos saca de nuestra mente a todos, entonces yo creo que el primer paso que podemos hacer en una situación así es la aceptación, es ver cómo están las cosas y qué están en nuestras manos para hacer, porque hay limitaciones físicas, o sea, hay protocolos y hay cosas que no nos podemos brincar, entonces me parecería que es ese tema ir viviendo el duelo poco a poco, si la persona fallece evidentemente ya tuviste un proceso de duelo mucho más largo de lo habitual y lo asimilaste mucho menos sano por así decirlo que una persona normal cuando fallece o cuando pudiste estar con él o despedirte, claro, pero creo que sí es un proceso en el que tienes que llevar el duelo lo más sano posible a esto me refiero entender la situación que tienes y canalizarla a como está porque no tenemos de otra y también por ejemplo he estado viendo a una amiga española que falleció su abuelo de COVID y no lo pudieron velar y hasta ahorita que levantaron todo pues ya la caja mínimo hicieron algo simbólico pero yo decía que fuerte y ella me decía sabes que no yo viví el duelo antes y ahorita estoy mucho más sana y mucho más entera para poderme despedir de mi abuelo así es increíble su forma de pensar y decir sí, tú viviste un duelo mucho más largo que tal vez los demás porque muchas veces es la muerte y en el velorio ni siquiera te estás enterando de qué está pasando porque no logras registrarlo estás como fuera de ti y el corazón no están en el mismo lugar y ella me dijo de verdad nunca había tenido un velorio en el que estuviera ni 100% y me estuviera despidiendo de mi ser querido como lo hice y ahí fue cuando dije sí, esta situación tú vives el duelo desde antes desde el momento que lo dejas de ver tú no sabes si va a salir de ahí o no va a salir fíjate que yo tuve una experiencia ahorita durante esta época difícil de COVID que una de mis mejores amigas o sea, mi hermana del alma se enfermó de pancreatitis le vino a pancreatitis aguda la tuvieron que llevar al hospital de emergencia obviamente aislada de todo milagrosamente llevaba su celular porque fue lo único que pudo llevar pero no llevaba el cable para cargarlo pero llegó un momento que estuvo tan enferma pero tan enferma y se sentía tan mal que cogió su celular me llamó por teléfono pero yéndonos por el for life y se despidió de mí se despidió de mí o sea, yo decía no, no, Monique, no me hagas esto no te estés despidiendo de mí ¿me entiendes? y sí lo hizo afortunadamente salió la operaron está delicada sigue en su casa con muchos cuidados y demás pero afortunadamente ya salió del hospital y pasó este momento pero sí te puedo decir que fue una situación dificilísima porque dices ¿qué hago? o sea, es una persona a la que quiero bueno, muchísimo y de repente se está muriendo y me lo está avisando o sea, sí es muy fuerte la situación no, terrible sí entonces sí hay personas que durante esta época han tenido que ingresar al hospital por otras cosas y ha habido personas que nos hemos quedado fuera y que sí nos quedamos con la angustia de lo que está pasando allá adentro y si van a salir o no van a salir entonces eso también nos afecta emocionalmente ¿cómo le hacemos para lidiar con el enojo? con el enojo principalmente lo que yo recomendaba en mis videos es hacer ejercicio es la mejor manera de descargar esos impulsos que traes adentro ese mal humor esa irritabilidad que te concentra en el enojo yo les decía búsquense una actividad que nunca hayan tenido tiempo de hacerla tú en el momento que por ejemplo a mí me gusta escribir en ese momento yo estoy desarrollando en mi cabeza químicos que me hacen feliz y al momento me están distrayendo por lo tanto me van a relajar cuando yo esté haciendo esa actividad entonces yo les decía encuentra una actividad que de verdad te llene que nunca hayas tenido el tiempo que siempre has querido hacerla o que la haces frecuentemente y te gusta hacerla y combinada con el ejercicio creo que el tema del ejercicio es súper importante y más en este tema para descargarnos tenemos tanta energía que nosotros antes la usábamos para usarla 10 horas a lo largo del día hoy tenemos nada estamos sentados en un sillón estamos trabajando estamos finalmente no nos estamos moviendo para descargar esta energía que tenemos en el cuerpo absolutamente muy importante el tema también de la alimentación estar bien alimentado si no estar comiendo chatarra y media porque eso también subes de peso y es otro enojo que se te genera por autoestima o no duermes bien y entonces también es otro tipo de enojo entonces creo que lo más sano para todo ser humano es dormirte cansado que hayas aprovechado tu día sea desde tu casa hayas podido salir al jardín o a darte una mini vuelta ahí a la redonda de tu casa pero usar esta energía y de esta forma vamos a estar mucho más felices vamos a liberar químicos en nuestro cuerpo que nos hagan sentir bien y vamos a estar relajados vamos a estar sanos entonces yo creo que es una muy buena forma positiva de liberarnos del enojo y muchas veces a la gente le sirve escribir y arrancar hojas y liberar su enojo de otra forma creo que también es muy importante que sepan que hay otros medios que a la gente le funciona y son muy sanos es muy bueno para liberarnos y más sabiendo que tampoco tenemos de otra para salir y otros métodos claro claro te quiero leer un comentario que nos está haciendo Alecita Galindo y dice lo siguiente no se me hacía pesado estaba en casa tranquila pero se murió un cuñado y al mes y medio otro y mi esposo contagiado me siento terrible ¿qué consejo le puedes dar a ella? bueno sentimos mucho las pérdidas primero que nada o sea que difícil dos personas y tan seguido estaba muy fuerte y luego todavía tener a tu marido contagiado es muy difícil es lidiar con demasiadas cosas de golpe porque hay personas que en lo largo de la vida no tienen que lidiar con todo esto y ella en este tiempo ha tenido que lidiar con tres cosas así claro yo bueno primero que nada mi más sentido pésame o sea dos muertes así y el esposo que al final puede ser un tipo de duelo el que esté enfermo no lo pueda ver no pueda estar y estar separado de ella pero finalmente yo creo que como un consejo ponerse en contacto con un psicólogo le haría muy bien porque es un tema de un trabajo de duelo son dos pérdidas juntas muy seguidas lo cual si necesitaría canalizar este enojo esta tristeza este sentimiento que tiene hacia la situación y sobre todo para que llegue a aceptar las dos pérdidas que tuvo y poder llevar a cabo la muerte de las dos personas y que sepa cómo lidiar con el esposo si es que o sea si tiene COVID que sepa que ella emocionalmente está bien para poderlo acompañar para poder estar para entender la situación para no estresarse y demás porque al final de cuentas todos tenemos un filtro se nos va llenando se nos va llenando y explotamos y muchas veces son temas emocionales son cargas que no podemos ese estrés y aquí estamos hablando de dos pérdidas y estamos hablando de una persona con COVID que vuelvo a lo mismo estamos oyendo todo lo que se escucha y estresa entonces ese sentimiento de depresión más tristeza más enojo y encima más angustia de lo que está viviendo afuera sin duda yo le recomendaría una asistencia de alguien profesional que le ayude a canalizarlo y a llevarlo y que no deje de hacer su rutina que se levante de la cama que se arregle que salga o sea bueno que salga me refiero a de su cuarto que no esté todo el tiempo en el mismo lugar y que esté animada que se sienta bien con ella misma que haga su trabajo que haga lo que le guste hacer y de esta forma descargar un poco la mente de tanta tensión pero sí le recomendaría con ayuda de algún profesional para que lo pueda llevar mejor a cabo y sin duda que esté al pendiente de su esposo que esté con él que le dé los ánimos y que el esposo también la vea a ella tranquila que eso le va a dar mucho ánimo a las dos partes y te voy a decir que ahorita yo tengo muchas amigas y amigos que son psicólogos y todo el mundo está ofreciendo los servicios en línea es decir que no tienes que salir al consultorio puedes hacerlo como lo estamos haciendo tú y yo en este momento así que yo pienso que eso es muy importante sí buscar ayuda profesional y yo desde mi punto de vista que soy más espiritualona que de ciencia yo le recomendaría de verdad meditar todos los días porque cuando nosotros meditamos ponemos nuestro cuerpo y nuestra mente en un estado de relajación profunda y podemos permitirnos recibir información cuando nosotros rezamos siempre estamos pidiendo cuando nosotros meditamos aprendemos a escuchar y a recibir entonces en mi canal de YouTube tengo muchas meditaciones gratuitas desde meditaciones para principiantes hasta meditaciones más avanzadas meditaciones de agradecimiento meditación del perdón o sea diferentes tipos de meditaciones que de verdad de verdad de verdad yo los invito a que las practiquen porque ya que estamos entre las cosas positivas cambiando la vibración de nuestro planeta vamos a ser seres humanos más conscientes de nuestra espiritualidad seres más con una apertura de conciencia más grande con un crecimiento espiritual y para poder hacer todo eso es fundamental la calma la paz y la tranquilidad que te ofrece la meditación así que ya les di mi comercial ahí porque me parece apropiado en este momento no y sin duda la meditación es uno de los mejores métodos que hay para este tipo de situaciones y para en la vida yo por ejemplo subí un post de la meditación y la gente me decía de verdad no sabes cómo me ha servido estoy en paz conmigo estoy tranquila es mi momento favorito del día y decías que de verdad es un gran plus en la vida el hacerte tu hábito de meditar de verdad que sí o sea mucha gente dice que no o no le gusta porque no ha logrado hacerlo porque no se ha dado el chance de intentarlo pero la gente que lo ha logrado y que se ha puesto a ello y que ha conseguido meditar de verdad que es un súper ejercicio para igual el tema de yoga también es muy muy bueno pero el tema de meditación y sobre todo ahorita en esta pandemia que he estado viendo en redes sociales he estado viendo videos de meditaciones de hecho bajé una aplicación para el tema de las meditaciones y decía guau como en una cosa así pues vas aprendiendo más o menos cómo funciona y cómo le vas sirviendo a la gente entonces yo también con los ojos cerrados se lo recomiendo además de una asistencia profesional y el tema de arreglarse y de salir y de sentirse bien el tema de que se dé chance a meditar sin duda claro que sí te voy a decir esto ya hablamos de esto pero Cristina Martínez me está diciendo si puedes repetir por favor tu definición de inteligencia emocional porque la quiere anotar bien claro es la conexión que tenemos entre el cerebro y el corazón es hacernos actuar desde una emoción que estamos sintiendo para hacerla razonal y así ser adaptables a la situación que estamos viviendo ¿cómo la utilizamos nosotros en este momento? en este momento durante la pandemia ¿cómo lo estamos haciendo? sin duda nos estamos dejando odiar por la emoción yo creo un poco que es el tema de la incertidumbre el miedo y todo esto pero yo sí creo que ha habido mucha gente que se ha tomado el tiempo de darse dos minutitos a pensar cómo están ellos y en este momento ya es inteligencia emocional ya se está dando cuenta que está enojado ya se está dando cuenta que está muy feliz y no sabe por qué entonces yo creo que en esta situación nosotros creamos o no en muchas situaciones nos estamos poniendo a pensar en nosotros así como lo hemos estado viendo en internet tómate el tiempo tómate y tal vez si lo lees y dices sí, sí, sí pero te aseguro que la mayoría de la gente se ha tomado el tiempo de pensar y decir quién soy qué hago cómo llegué hasta aquí cómo puedo avanzar y ahí estamos nosotros metiendo la inteligencia emocional al igual que el aceptar la situación y no salir tan fácil como ese ejemplo nosotros sentimos miedo sentimos y qué hacemos razonamos pensamos lo que estamos viviendo por lo tanto no salimos claro si decimos tenemos la oportunidad de quedarnos dentro porque no todo el mundo la tenemos y eso lo tenemos muy claro pero las personas que hemos tenido esa oportunidad sí hemos puesto como quien dice en la balanza bueno los beneficios de quedarme en casa contra lo prejudicial que puede ser estar fuera de la casa entonces por eso creo que que sí estamos actuando de una manera más correcta como sociedad y eso me gusta muchísimo muchísimo ahora te voy a hacer otra pregunta por ejemplo ¿cómo lidias como madre de familia o padre de familia en este caso con los hijos que empiezan a tener también estas situaciones de estrés de miedo tengo muchas personas que me han escrito hijos que ya no se hacían pipí en la cama y se están orinando nuevamente niños que quieren dormir a fuerza en el cuarto de los papás niños que se están volviendo miedosos hasta de los ruidos me estaba comentando una amiga que pasó un camión por fuera de su casa pero de esos que hizo un ya sabes que de repente hacen un ruido muy fuerte y que el niño se puso realmente mal entonces ¿cómo lidiamos con esas situaciones con los niños pequeños? bueno aquí vamos a entender que los niños pequeños no tienen la madurez ni la capacidad de razonar la situación que estamos viviendo ellos están relacionando y se están enfocando en esta parte de miedo que están sintiendo de los papás porque el miedo se transmite claro de todo a los niños chiquitos entonces hay familias en las que los papás están muy paranoicos con el tema otros que están tomando las medidas muy exageradas otros que están alivianados otros y realmente hay de todo entonces hay que tener mucho cuidado lo que le estamos transmitiendo a los niños porque ellos no lo interpretan como una persona madura ni adulta ellos están sintiendo miedo como por ejemplo lo que me mencionas de que se hacía pipí va muy relacionado aquí él ya había superado una etapa pero le regresó una etapa de miedo en su sistema inconsciente y en su parte prematura o inocente que le podemos llamar el niño tiene miedo entonces ya no es capaz de poner atención en la conducta que está queriendo modificar porque eso ya no importa importa más el que él sobreviva o que él con sus papás el tema por ejemplo de cambiarse de cuarto él siente el miedo sabe que hay algo que no está bien porque no es capaz de entender una pandemia o no es capaz de decir aquí está seguro y el niño no se siente seguro por la misma transmisión igual prendemos la tele y todo lo que se oye es malo claro entonces ellos lo que captan es principalmente este tipo de sensaciones de sobrevivencia como lo haríamos nosotros en un caso de incertidumbre reaccionamos como si fuéramos niños pequeños entonces aquí hay que tener mucho cuidado con qué le estamos transmitiendo a los niños y sobre todo darles seguridad y confianza decirles en casa está seguro no podemos salir ahorita porque y se le puede explicar de una forma muy fácil que él lo entienda sin generarle más miedo más angustia más estrés porque volvemos a lo mismo él no es capaz de procesarlo como otras personas entonces en ese sentido si hay que tener mucho ojo también que estén durmiendo bien que eso también puede tener una afección o un pues una consecuencia mayor a largo plazo el tema que esté comiendo bien y sobre todo el tema de los estudios que por más que sea online y todo esto también forzarlos a que es una etapa que va a pasar y ahora se dan en línea y se lo haces un poquito divertido y que entienda y sobre esa parte tú le estás transmitiendo confianza y paz lo estás dejando ser y lo estás ya una vez que sea más grande pues mira viviste una pandemia y tenías esta edad y esto te pasó pero mientras tanto hay que poner mucho ojo porque son los más vulnerables sin duda igual la gente mayor que hay unos que ya no tienen la capacidad de entender la magnitud de las cosas también ponerles mucho ojo y estar oyendo en la tele que ellos son los de peligro pues tampoco es sano oye y tocas un tema importante o un punto importante porque te voy a decir que si me he dado cuenta que muchas personas mayores no sé por qué no están siendo tan responsables como personas más jóvenes a mí me gustaría que nos dijeras por qué está pasando esto no cree que realmente esto sea tan fuerte otras veces te contestan bueno si de todas maneras me voy a morir ya estoy más cerca de la muerte que tú que más te da y de repente empiezo a ver confusión en las mentes de estas personas por qué qué está pasando con ellos pero también tenemos que entender en este punto que pueden ser personas que están muy solas por ejemplo que no tienen a su familia cerca que no les llevan a los nietos si están solos o que acaban de tener por ejemplo la pérdida de algún hijo o de su esposo están en un proceso de depresión ellos lo que quieren es morirse ¿por qué? porque ya no tienen a su compañero de vida y no es que busquen morirse simplemente es como una parte retadora de ¿y qué me pasaría a mí? ¿no? como una reacción normal digamos es como una reacción ante un duelo o una pérdida o ante sentirse solos porque si te pones a ver la gente bueno los abuelitos que tienen a sus nietos que están cuidados que realmente están cuidados y están encerrados en sus casas no tienen esta necesidad de retar o de ponerse en peligro sin embargo los que están solos o abandonados o que se sienten ellos solos o abandonados o están pasando por un luto al final de cuentas ellos mismos por defensa o por retar o por quieren probar a ver si es verdad muchos otros también creen que es un arreglo del gobierno entonces también hay muchas cosas involucradas pero a mí desde mi punto de vista como lo he estado analizando en personas mayores sí creo que son personas que se sienten solas oye mira Xochitl Pérez nos dice llevo 72 días en el encierro y siento que estoy empezando a deprimirme ¿cómo lidio con esto? ¿me ayudan por favor? claro que sí bueno la primera el primer consejo que yo les doy para prevenir la depresión es levantarse de la cama nunca 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 hay que quedarnos en la cama siempre hay que cambiarnos sea para panza pero cambiarnos meternos y bañarnos sentirnos limpios sentirnos bien con nosotros mismos tal vez y ahorita no nos vamos a arreglar no nos vamos a pintar definitivamente no pero vale mucho el cómo te ves tú en el espejo cada vez que pases enfrente de uno y cómo te sientes tú que te sientas cómoda que te sientas limpia que te sientas eso para el ánimo es completamente otra cosa a cuando te quedas en tu cama o cuando no te quieres mover del sillón entonces sí forzarte a verte bien a sentirte bien a hacerte literalmente a tener higiene y por otro lado vuelvo a lo mismo el tema de meditaciones y ejercicio también libera mucho y tenemos muchas sustancias que nos hacen como muchos dicen por ejemplo si comes chocolate es felicidad así es el ejercicio te sientes más motivado te sientes con ganas entonces esto va a aumentar tu autoestima tu ego y tu físico entonces le recomendaría sin duda el que duerma bien el que se levante de su cama que tenga un buen aseo y finalmente si tiene la posibilidad de hacer ejercicio y de meditar sería ya el plus completo eso me parece muy bien porque sí fíjate que sí después de un tiempo cuántos días dice lleva setenta y pico días lleva ella metida aquí en su casa yo lo voy ganando porque yo llevo 111 el día de hoy de verdad no me he deprimido porque yo soy grande porque se me pasa y ya sí estoy muy ocupada y tienes razón en lo que estás diciendo porque yo sí he puesto empeño en todos los días levantarme todos los días hacer mi caminadora todos los días bañarme arreglarme maquillarme ponerme perfume y me da rique porque el otro me está poniendo perfume y digo ¿y para qué gasta el perfume? y digo ¿y por qué no? si es mío o sea ¿por qué no? ¿me entiendes? pero tenemos que darnos cuenta y tenemos que crear conciencia de que verdaderamente lo estamos haciendo por nosotros y díganme que yo me acuerdo entre las cosas positivas de esta situación es el darnos cuenta de que verdaderamente la persona más importante de nuestra vida para nosotros somos nosotros mismos cuando nosotros nos toque trascender a otro plano de vida existencial como cada quien lo llame no importa de la única persona que vamos a tener que dar cuentas es de nuestra persona yo no voy a darle cuentas a nadie de lo que hace mi hijo de lo que hizo mi hija de nada yo voy a tener que dar cuentas de lo que yo hice y de lo que yo hice por mi hijo de lo que yo hice por mi hija pero no de lo que ellos hicieron yo creo que ese es un problema fuerte sobre todo de la mujer que siente que todo mundo depende de ella y que la casa se viene abajo si ella no está ya al pendiente siempre tenemos la tendencia a ponernos en último lugar creo que si algo bueno ha salido de esta situación es darnos cuenta de que no no tenemos por qué estar en último lugar somos tan importantes o más importantes para nosotros que cualquier otra persona de nuestra casa entonces sí creo que dentro de toda la situación dura y difícil que nos ha tocado vivir hay cosas muy positivas y hay lecciones muy grandes de crecimiento humano de crecimiento personal de crecimiento espiritual y ya no se diga de todo lo que se ha ayudado el planeta como planeta como madre tierra gracias a la contingencia de tantos millones de personas o sea que yo creo que en términos generales si ha sido difícil si ha sido doloroso si ha sido duro todo eso si ha sido pero también si sabemos transformar esta adversidad en oportunidades de crecimiento hemos tenido muchas oportunidades que de otra manera no hubiéramos podido tener no y como dices al final también son lecciones o sea todo esto que estamos viviendo si es positivo porque al final estamos desarrollando partes que ni nosotros sabíamos nos estamos conociendo como nunca habíamos tenido el tiempo estamos valorando a la gente los lugares a donde íbamos estamos y todavía el planeta nos está enseñando qué está pasando el daño que le estábamos haciendo nosotros como seres humanos entonces por donde lo veas hay una respuesta hay un tal vez si ahorita la gente que está pasando por un mal momento sea un duelo sea una pérdida de trabajo o sea es por algo es para algo y por eso te está tocando vivirlo ahorita porque estás lo suficientemente fuerte para afrontarlo entonces creo que ahorita sí como seres humanos como vuelvo a repetir hay la parte buena y la parte mala y hay la parte peor de todo pero de todo esto sale algo bueno y todos hemos tenido algo bueno en la pandemia y si no pónganse a pensar en ello algo bueno nos ha pasado en estos meses que hemos estado encerrados y si no véanlo por fuera qué ha pasado fuera a mí me gustaría fíjate ahorita que estás diciendo eso a mí me encantaría invitar a la gente a que nos escriba algo bueno que les ha pasado durante la pandemia algo que han conocido nuevo de ustedes mismos algo que han conocido bueno de algún ser querido alguna oportunidad que se les haya presentado fíjate que yo estaba viendo que ayer por ejemplo empezaron a regalar las caretas de plástico en las estaciones del metro lo vi en la televisión lo vi en las noticias y dije yo fíjate tremenda oportunidad para el que se le ocurrió hacerlas y vendérselas al gobierno porque compraron un millón de caretas que están regalando cómo no se le ocurrió a mí y cómo no tenía yo el contacto para hacerlo es una broma pero a lo que me refiero es si hay cosas que mucha gente si transformas y si dejas de preguntarte por qué a mí por qué a mí por qué a mí sino para qué a mí y cuando empezamos a encontrar los para qué pero eso sí les voy a dejar de tarea quiero que me manden inbox y quiero que me digan qué cosa buena ha dejado esta pandemia para cada uno de ustedes a ti Majo qué cosa buena te ha dejado esta pandemia a mí sin duda el haber logrado y haber detectado el cómo llegar a la gente y cómo ayudarla yo de verdad desde que dije quiero poner mi granito de arena cómo le hago cómo lo consigo empecé a ver cómo los psicólogos iban a mover con todo esto y dije sabes qué yo voy a ayudar a toda la gente no voy a poner precio no voy a no simplemente que llegue a quien tenga que llegar y de verdad todos los comentarios que recibí de agradecimiento de gracias por tomarte el tiempo de reflexiones de cosas así de verdad me llenó tanto que digo no puedo pedir más o sea a mí esta pandemia de verdad me ha dejado impactada lo que es el ser humano me ha dejado ver mis capacidades y habilidades como profesional también desde otro punto porque me costó mucho adaptarme al tema online que yo por ejemplo en las terapias en el consultorio a mí me gusta mucho el físico al final no hay nada como como el físico y ver las expresiones y darte a entender y todo es más fácil entonces también fue un reto que yo vencí el tema de poder hacerlo online de hacer los videos que como te comentaba antes que tenía el miedo de la cámara entonces yo me he puesto muchas veces a prueba en esta pandemia y he ganado tantos beneficios que de verdad o sea yo veo sin duda el más grande que he tenido es el contacto con la gente que esté agradecida conmigo y que quiera acercarse a mí eso yo creo que para mí fue lo que me llenó por completo en esta pandemia oye porque tú lo que hiciste hablando de esto es que has subido muchos videos de apoyo de ayuda de conocimiento de información desde el punto de vista de digamos de inteligencia emocional o de cómo lidiar con esta situación etcétera etcétera nada que tiene que ver con la salud ni mucho menos pero sí con la mental pero no con la salud física pero en dónde puede ver la gente todos estos videos que tú tienes bueno estos videos los subí a través de mi cuenta de instagram es arroba mi dos guión bajos coach c o a c h y ahí los pueden ver subía uno cada domingo todos los domingos a las siete y media de la noche que era un horario en el que yo creo que bastante gente está en su celular y tiene el tiempo y ahorita estoy subiendo frases más motivacionales y tema de fotos como de reflexiones para darle un tiempo también un poco a los videos ahorita toqué los temas más importantes que era lo que estamos viviendo pero creo que también la gente ahorita necesita ponerse a reflexionar ponerse a ver frases que les inspiren que reflexionen y posteriormente retomaré los videos para otros temas que ya vayan más a doca cuando regresemos pero los videos que ya tienes y los podemos seguir viendo y poderlos disfrutando porque están ahí no, esos se quedan ahí para siempre están ahí subidos feliz de la vida hay acceso para todos son públicos y bueno me encantaría que los vieran y me dieran su punto de vista espero que les ayude que se identifiquen que también para eso lo hago mucho que vean que todos estamos en el mismo canal y todos estamos más o menos este sintiendo y pasando por lo mismo entonces sí lo quiero me gustaría que los vieran y más también porque es un punto positivo que nos va a llevar a distraernos un poco de tanta negatividad y tanta mala información que tenemos absolutamente me encanta pues quiero que me des un consejo para cerrar el programa de hoy porque ya se nos pasó el tiempo aunque parece que no ya se nos pasó la hora pero danos un consejo ¿qué le dejamos de positivo a la gente para cerrar el programa del día de hoy? mi consejo es que se mantengan con una actitud positiva eso les va a cambiar radicalmente la vida y que se vean a ustedes mismos que sepan quiénes son que se conozcan que se saquen adelante y valoren todos los retos y todas las situaciones que están pasando y venciendo miedos para que sean unas mejores personas entonces todo en esta vida es la actitud mucho ánimo a todos y siempre estoy con ustedes para lo que me necesitan muchísimas gracias Majo Majo Uribe ya saben la pueden encontrar en su Instagram o Instagram si necesitan saber cómo la encuentran a partir de mañana este programa se queda en mi plataforma de YouTube la pueden ver ahí ahí le pueden escribir ella va a estar pendiente de los mensajes que estemos mandando y tienes toda la razón del mundo vamos a ver esto con una actitud positiva y tener una actitud positiva no significa que todo el tiempo vamos a estar contentos o de buen humor significa que vamos a ver la vida encontrando lo positivo mucho más que lo negativo vamos a navegar nosotros no tenemos el poder de hacer de la vida lo que nosotros querramos pero sí tenemos el poder de decidir qué hacemos con lo que la vida nos va presentando así que esta es nuestra tarea y con eso me despido de ti Majo agradeciéndote nuevamente el que hayas estado con nosotros esta noche y a todos ustedes amigos como todos los días ya saben que les agradezco por habernos dado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo soy Maite Pría desde la Ciudad de México mucha luz para todos gracias y nos vemos en el siguiente gracias Majo me encantó compartirlo contigo gracias igualmente muchas gracias bye bye